¿Qué esperas a sumerte a la gran familia de Max Travel? Visítanos ahora. Señores periodistas, queremos mostrarles el siguiente video que está como ha llegado a nuestras manos. Por favor, proceden. Escuchen, por favor. Y acusan nuestras fuerzas policiales. Si hay un responsable de 14 años de negligencia en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, por supuesto que es el señor Evo Morales. Por lo tanto, esto es consecuencia de su nula gestión en este flagelo internacional. Y además decir que el señor presidente de este país, si está presente, si está escuchando, si mira los medios de prensa y de comunicación, tiene que emitir un criterio. Porque él es la máxima autoridad ejecutiva y quien tiene que defender la lucha contra el narcotráfico. Y además exigimos la coordinación interinstitucional y de los países para hacerle frente a este flagelo. De lo contrario, simplemente están ahondando la crisis, nos están llevando a un narcoestado y estamos empezando a pagar con violencia y con, en este caso, lavado de dinero y crimen organizado lo que está sucediendo en este país y, por supuesto, los bolivianos ante este clima total de inseguridad. ¿A qué se debería este silencio de las autoridades gubernamentales del Estado? Porque simplemente el señor presidente hasta ahora no toma decisiones claras. Se deja imponer por Evo Morales y si no va a ponerse los pantalones y, en este caso, defender su gestión prácticamente va a caer de la misma forma que el señor Evo Morales. Consumió la gestión y totalmente cuestionado, especialmente en la comunidad internacional, por el narcotráfico. ¿La denuncia, Pati? ¿Qué es la denuncia que el presidente está le espiando? Pues su propio partido, ya lo hemos dicho, es una pugna interna entre ellos. El espionaje, las caídas de laboratorios, las denuncias vienen de parte de esta pelea interna. Por lo tanto, el presidente debe tomar una posición. Y la posición correcta es trabajar coordinadamente con las instituciones internacionales que tienen los recursos y tienen la inteligencia suficiente para hacerle frente a este flagelo. Y eso significa que la investigación que ya está en curso va a dar resultados y, por ello, el miedo que tiene seguramente el señor Evo Morales. ¿El objetivo sería destituir al ministro de gobierno o al autor? Ellos son simplemente fusibles. Los ministros en cuestión son solamente fusibles que los van a buscar hacer caer o renunciar. Aquí lo importante es la posición que tiene este gobierno. Tiene que tomar una posición clara. Tiene que decir lo que realmente va a hacer a nivel internacional ante este flagelo y, por supuesto, ponerle un freno a Evo Morales si intenta mantenerse en la gestión. En el 2019 lo que hacía era cobijar a los sembradores de coca en el Chapare que impedían el trabajo que debían realizar los funcionarios de UMOPAR y resulta que ahora sale denunciando, como curándose en sano, sobre supuestos encubrimientos al narcotráfico en el Chapare. Yo creo que aquí se identifican dos cosas claramente. Por un lado, de que la existencia del narcotráfico y su operación en el Chapare es un hecho irrefutable. Es un secreto a voces y todo el mundo sabe que lamentablemente el narcotráfico se campea en el país a vista de paciencia y complicidad de las autoridades. Por otro lado, esta denuncia obedece más que al hecho de, diremos, de velar situaciones supuestamente irregulares por parte de Evo Morales. Lo que hace Evo Morales es utilizar el narcotráfico, un hecho que lo empaña a él en primera instancia, para dejar en evidencia las pugnas internas que tienen en el MAS. No cabe duda de que Evo Morales quiere desestabilizar el gobierno de Luis Arce. Eso es lo paradójico de todo esto. Y está simulando ser un defensor de la legalidad y luchador contra el narcotráfico cuando todos sabemos que Evo Morales ha sido quien ha apañado los actos, los escandalosos actos de narcotráfico y que tiene como principal base de operación en el Chapare con una sigla que es el Movimiento Socialista. Más allá de eso hay una denuncia contra un viceministro, contra el actual... Sí, tenemos entendido que un exdirector de UMOPAR ha presentado una denuncia en Chimoré contra el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, José María Velasco. Y vemos que definitivamente estas pugnas internas del MAS están trascendiendo ya la institucionalidad. Al ministro del Castillo lo han convocado a una interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora se presenta esta denuncia. Y nosotros consideramos que estos conflictos internos están manchados también por la corrupción. Y realmente tenemos la esperanza de que las pugnas internas saquen a flote aquello que los bolivianos siempre hemos deseado ver. Saber de manera fehaciente de que el narcotráfico se campea en el Chapare y que ha sido protegido a lo largo de 15 años por las autoridades del Movimiento Socialista. Y evidentemente el expresidente Evo Morales apunta a la destitución no solo del ministro de gobierno porque lógicamente es como si él quiere que gente afina a su gobierno ocupe la cartera del ministerio de gobierno. Y otras, está peleando por ministerios. Evidentemente está peleando por espacios de poder, por gobernar detrás del trono. Y en última instancia apunta a la destitución del gobierno de Arsita Tapacón. Consideramos que el expresidente Evo Morales, con esta pelea interna que existe en el MAS y las denuncias que está haciendo, en realidad también se está autoinculpando en este tema. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar con seriedad. Desde el 2011, que el 94% de la producción de coca del Chapare no era para consumo interno, sino que se destinaba a fines ilegales y por lo tanto al narcotráfico. No hizo nada. Don Evo Morales, lo único que ha ocasionado es un daño colateral para conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Involucrar al presidente Arce en hechos de narcotráfico. ¿Para qué? Para que el presidente Arce no siga utilizando a don Maximiliano Dávila como un comodín, como una especie de espada de Damocle sobre la cabeza de don Evo Morales y la utilice como freno, ¿no es cierto? Para que don Evo Morales no siga intentando tomar el poder de este país. ¿Quién es don Maximiliano Dávila? Don Maximiliano Dávila es la pieza clave que está buscando la DEA para meter preso al capo del narcotráfico en este país. ¿Quién es el capo del narcotráfico en este país? Por todo lo que está sucediendo, estos escándalos de narcotráfico, hoy no le queda duda al ciudadano boliviano que el capo del narcotráfico es don Evo Morales Aiva. Hay que decirle con claridad al presidente Arce Catacora es entregar a la DEA a don Maximiliano Dávila para que desmantele la red narcotraficante que maneja don Evo Morales. Están bien preocupados, no les va a ir bien, puedo asegurar. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!